A 15 kilómetros de haber iniciado la etapa se activó la fuga del día. Julián López de Supergiros, acompañado por Wilson Zambrano y Gerson Sánchez, lideraron la etapa por más de 140 kilómetros, sacando diferencias de hasta 6 minutos y 20 segundos en una demostración de amor propio. Soy un chico todavía muy joven y ojalá podría mostrarme más durante la Vuelta a Colombia. La aventura acabó a 25 kilómetros de meta. López entregó sus últimas fuerzas y Zambrano fue el único que aguantó el ritmo de Jairo Pérez y Dalaviero Espina. Pérez, corredor de EPSA, demostró más fortaleza al cruzar en solitario la meta y con tiempo para celebrar. Había que tener la fuerza para poder mantener el paso allá adelante porque había la subida, el repecho y era muy muy duro, pero traíamos las fuerzas necesarias para poder mantenernos y llegar aquí grados. Jairo Pérez obtuvo el fruto de su fuga alcanzando el tercer liderato de Vuelta a Colombia en su carrera, con 22 segundos de diferencia sobre Dalaviero Espina y 1 minuto y 23 sobre Óscar Sevilla.